Los Metroidvania son juegos que me gustan, quizás no son mis favoritos pero disfruto jugándolos, posiblemente estos gracias a la sensación de progresión que contienen, al menos una gran parte de ellos. Comenzar con un personaje con las habilidades justas e iré evolucionando poco a poco hasta convertirse en ese héroe todopoderoso que debe salvar el día. Es una de las razones por las que decidí probar Iconoclast, el último juego de Joachim Sandberg. Aunque mentiría si no dijera que también me atrajo su apartado visual, el cual me encantó cuando descubrí el juego, del que de reconocer que no sabía nada de él hasta poco tiempo después de su salida al mercado. Pero no nos alarguemos de más, que dudo mucho que estés aquí para oír mis tonterías y vamos con mis impresiones de este Metroidvania pixelado llamado Iconoclast. Nos pondremos en la piel de Alondra, una joven que vive en un mundo dividido entre dos civilizaciones enfrentadas, los llamados piratas, que vienen a ser gente que usa el progreso, y la sociedad, que vive bajo una opresión por parte de los líderes que representan a sus dioses. Alondra forma parte de la sociedad, aunque en secreto se dedica a ayudar a sus vecinos ejerciendo una mecánica, algo totalmente prohibido por las normas de la sociedad, que solo permite efectuar reparaciones a su propio personal. Esto lleva a Alondra a meterse en diferentes líos y ser perseguida por la sociedad. Por el camino hará diferentes amistades, incluidas algunas de los piratas que le ayudarán a enfrentarse a la sociedad y descubrir que el planeta podría estar en peligro por culpa del uso que se está haciendo del marfil, la principal fuente de energía de ambos pueblos. La historia Iconoclast es fundamental en el juego y se nota como su creador le ha dado prioridad, casi por encima de su jugabilidad. No es habitual encontrar un Metroidvania con una historia tan elevada, llena de personajes y de conversaciones con tanta importancia. Incluso podríamos llegar a decir que el juego contiene tanta historia que llega a perjudicar el resultado final por culpa de sus constantes diálogos entre personajes que detienen por minutos el juego. Cuando comienzas es algo que agradeces, pero según avanzas en el juego y vas descubriendo que prácticamente cada uno de los NPCs tiene algo que decir y que no siempre es algo interesante o importante, llega incluso a cansar. Y esto también es un problema, ya que como digo, todos los personajes tienen algo que decir y algunas cosas bastante importantes e interesantes. Sin embargo, como durante el juego has tenido que hablar con un montón de NPCs con un diálogo de relleno, llega un momento en el que te planteas simplemente saltarte algunas conversaciones. Y esto es un problema, ya que algunas son realmente importantes para comprender no solo la historia del juego, sino también cómo es el mundo en el que se desarrolla Iconoclast. El juego trata de que no te pierdas conversaciones importantes, haciendo que salten de forma automática, en lugar de tener que activarlas tú. Pero dejarse algunas conversaciones voluntarias por el camino puede hacer que te pierdas detalles importantes de la historia del juego. Para mí es uno de los grandes defectos del juego, especialmente porque se ve cómo Sandberg ha dedicado mucho tiempo del desarrollo de Iconoclast a crear toda su historia. No solo hay que ver el desarrollo de algunos personajes y de su evolución a lo largo de la aventura. También se le podrían poner pegas a cómo durante el juego siguen apareciendo nuevos personajes, algunos de ellos prácticamente irrelevantes y que aparecen de buenas a primeras incluso en la parte final de la aventura. Su historia y sus personajes podrían estar un poco más comprimidas y sin duda sería algo que beneficiaría enormemente al juego. Aunque tampoco puedo decir que sea algo que lo perjudique enormemente. En realidad, en parte agradezco que su autor le dedique tanto tiempo a contar la historia y a desarrollarla, en lugar de usarla como una simple excusa para dar un sentido a que te muevas por los diferentes niveles, aunque moverte por ellos es algo realmente disfrutable. Como he dicho, Iconoclast es un Metroidvania, o al menos se vende como tal. Y digo esto porque considero que este tipo de juegos no suelen tener un desarrollo lineal, suelen ser juegos que fomentan la exploración del mapa del juego y que llegaban al personaje a ir evolucionando y mejorando sus habilidades para poder acceder a nuevas zonas. Sin embargo, Iconoclast es un juego bastante lineal en su desarrollo. Sí, regresas a zonas por las que ya has pasado y accedes a nuevas zonas gracias a adquirir nuevas habilidades, pero es algo que logras de forma natural durante el juego, gracias al camino por el que te lleva la historia, más que por explorar su mapeado. Las nuevas habilidades no las consigues encontrándolas en el mapa, las consigues como elementos de la propia historia. Te las dan otros personajes para que puedas continuar jugando. Y tampoco puedo decir que sean habilidades que cambien la forma de jugar, son simplemente evoluciones de las que ya poseías, por lo que la jugabilidad del juego no sufre una evolucion demasiado grande, aunque con esto no digo que se haga pesado en ningún momento jugarlo, no me entiendas mal. En realidad es increíblemente disfrutable jugar a Iconoclast, es quizás la parte más pulida del juego, las animaciones y como reacciona el personaje a tu control es sin duda uno de los puntos fuertes y una de las razones por las que resulta tan divertido jugarlo. Pero considero que el juego no sabe premiar la exploración, como digo, te van ofreciendo una serie de mejoras de tus habilidades principales, que resultan imprescindibles para poder terminarlo. Pero por otro lado, durante el juego tendremos acceso a una serie de perks que iremos desbloqueando con materiales que encontramos en el mapa. Sin embargo, entre que solo podrás llevarte al mismo tiempo y que los beneficios de llevarlos son prácticamente irrelevantes, llega un momento durante el juego que simplemente dejas de dar la importancia en contar los diferentes elementos necesarios para desbloquear o craftear esta serie de habilidades, por llamarlo de alguna manera. Pero dejándoles a un lado, hay que decir que la jugabilidad iconoclast se centra sobre todo en dos apartados, los puzzles de los niveles y los enfrentamientos contra los diferentes bosses del juego. Lo primero es uno de los apartados que más se ha disfrutado durante el juego. La mayoría no supone un reto demasiado grande para el jugador, aunque sí son bastante creativos, pero luego los hay que sí ponen a prueba al jugador y su paciencia para encontrar la solución, y le hacen dar muchas vueltas por el escenario para lograr encontrar cómo superar el nivel, que puede llegar a tener una solución más elaborada de lo que parece. En cuanto a lo segundo, a la pelea contra los bosses, tengo que decir que son realmente espectaculares, al menos la gran mayoría, pero por el contrario, tengo que decir que son bastante fáciles. Lo personal apenas se ha muerto en ninguno de estos enfrentamientos, que se centran más en saber cómo derrotarlos que en su dificultad. Sueles tener bastante vida, al menos en relación con lo que quitan estos bosses, y además suelen dar bastantes aumentos de vida, por lo que morir no es tan fácil salvo en un par de ellos, y estos están llegando prácticamente al final del juego, por lo que el mayor desafío consiste en encontrar el modo de derrotarlos. Aunque la mayoría lo hace rápido, los hay que te hacen comerte bastante la cabeza para ver cómo superarlo. Tampoco quiero olvidarme de hablar de su apartado artístico, porque me parece uno de los grandes puntos a favor del juego. Cada uno de los escenarios están increíblemente detallados, y su pixel art es fantástico. Mientras lo juegas, sorprenden cada uno de sus niveles y el uso de los colores en cada una de las situaciones a lo largo del juego. También hay que destacar la cantidad de animaciones de los personajes y NPCs durante la aventura. Un trabajo increíble que sorprende que creara a una única persona por mucho que trabajara durante más de 8 años. Es imposible no sentir todo el mimo y el amor que ha puesto Sandberg en cada uno de esos pixeles. Para ir a terminar, me gustaría añadir que aunque pueda parecer que lo critico en muchos aspectos y que pueda haber salido algo decepcionado, en realidad he disfrutado mucho de todo el juego. Quizás podría haber cambiado algunas mecánicas o haber elevado un poco su dificultad, pero es un juego de 10 horas de duración, y aunque tiene sus pegas, es un juego increíblemente disfrutable durante cada una de las horas que dura. Y es cierto que hacia el final he sentido que se alargaba un poco, porque he sentido como el juego parecía haber llegado a su final y este se alargaba un poco más, y podía llegar a parecer que no se terminaba nunca. Pero he disfrutado de cada uno de los minutos que he pasado en el mundo de Iconoclast, he disfrutado de su historia y de cómo se nota que ha ido madurando su creador a lo largo del tiempo que ha pasado creándolo, gracias a la evolución de todos los personajes que aparecen. He disfrutado de su jugabilidad, de resolver los diferentes puzzles o de cada una de las espectaculares peleas contra los bosses, y me alegro de haber jugado Iconoclast, no lo considero una obra perfecta, pero es increíblemente disfrutable, y por lo tanto no puedo hacer otra cosa que recomendar a todo el mundo que lo juegue, porque sin duda no se arrepentirá de hacerlo. ¡Gracias!